Elena, te vemos y nos encanta verte en la tele y en Fórmula TV, pero muy pronto te vamos a ver en la gran pantalla. Así es, así es. ¿Cuándo? ¿El 2 de febrero? 2 de febrero, el preestreno, 5 de febrero en todos los cines de España. Reverso, la película. Te van a preguntar mucho mis compañeros de cartelera por la película, pero quiero que nos cuentes un poquito de la peli para atraer a nuestros usuarios. Vale, pues en reverso, es una pareja de hermanos que desde pequeños tienen un juego muy peligroso, que es ponerse retos cada vez más imposibles. Uno de ellos es mi marido, que es Iván Hermes, luego está Raúl Merida, que es el otro hermano, y entre ellos no acaban de zanjar este juego y esta deuda pendiente, que no sabemos por qué. Yo soy la mujer de Iván Hermes y el espectador, a través de mi visión, de mis ojos, le voy transportando hacia el mundo este oscuro de los retos extraños que tienen ellos, porque además cada vez son más peligrosos. De hecho, a mi marido le cuesta prácticamente casi la vida en el pasado. Entonces yo intento saber exactamente de qué se trata, por qué juegan a ello, porque no lo sabemos, que ya se irá descubriendo poco a poco a lo largo de la película. Y bueno, os sorprenderá, os sorprenderá. Además es una peli muy entretenida, muy de palomitas, no es de darle muchas vueltas al coco tampoco. O sea, es entretenimiento puro y duro. Elena, ¿qué perfil vamos a ver de ti que no hayamos visto en la tele en esta peli? A ver, pues el perfil de Marta es una mujer, a ver, está muy enamorada de su marido, es que es muy dulce también. Entonces yo creo que es un poco parecido igual al personaje de Los Tres Cerditos. Pero, por otro lado, bueno, estoy embarazada, que nunca he hecho embarazada. Entonces bueno... ¿Cómo vas a hacer de embarazada? Bueno, es divertido. Como ya estuve embarazada, lo tengo ahí como incorporado. O sea, no he tenido que inventar nada. O sea, muy bien. La verdad que muy divertido. Elena, ¿y qué significa para ti este proyecto? Pues sobre todo, hacer cine en los tiempos que corren, que es un gran reto, es súper complicado. Estoy en una parte como productora también asociada a la película. Ha sido en realidad, bueno, como la sorpresa de este año en Los Goya, que hay tres, cuatro películas incluso de bajo presupuesto, que ha costado mucho sacrificio sacar adelante y que en el caso de Natalia de Molina o en el caso de Irene Escolar, les ha supuesto la nominación a Los Goya y demás. Pues creo que hoy en día, más que nunca, hay que apoyar este tipo de cine en nuestro país. Entonces yo, por mi parte, he querido colaborar con Reverso y con Carlos Martín, que me parece un director genial y que yo creo que va a dar mucho que hablar porque tiene mucho talento y hace un tipo de cine muy distinto aquí en España. ¿Podríamos decir que Reverso es el proyecto de tu vida? Ahora sí, de mi vida actual.